Tropicana te va a divertir, Tropicana tiene un chiste para ti. Entonces, imagínate que estaban dos tipos hablando, y uno le dice a otro, Rafa, ¿cómo estás? Y otro, no, bien, Pedrito, de otro país, hermano, necesito un favor, ¿qué sería? No, pues, a ver si me prestas 100 mil pesos. Uy, hermano, yo se lo presto, pero con una condición, ¿cuál? Que no se quede mucho tiempo con esos 100 mil, yo, no, en dos minutos no los tengo. Hablando de tráfico, ¿cómo está el tráfico? Es la capital de la república, ¿cómo está el tráfico? Normal, o sea, muchos trancones. Resulta que un señor iba como a 160 de velocidad. Y lo paró un chupa, chupa, iba a decir yo, un señor agente de tránsito, respetable. Una autoridad. Sí, señor, a la orden, dijo, usted venía a 160 kilómetros por hora. Señor, qué pena, pero yo acabo de venir de Alemania y en Alemania se permite hasta 160 kilómetros por hora. Permítame, el SOAT. ¿El qué? El SOAT. Discúlpame, yo aprendí a manejar en Alemania y ya no existe eso, ¿qué tal el SOAT? No, no, no. Señor, voy a tener que meterle el comparendo. Digo, ¿por qué? Digo, porque usted no lleva el cinturón de seguridad puesto. Digo, ¿perdón? En Alemania hay horas específicas en que se puede llevar el cinturón desabrochado. Digo, ¿en dónde? En Alemania. Definitivamente me tocó partirlo, señor. Digo, ¿por qué? Digo, porque usted lleva las luces apagadas. Ah, señor agente, qué pena, pero son las dos de la tarde. Sí, pero en Alemania ya es de noche. Vimos hecha publicidad y todo. Coge el boquerón. Uy, Melgarcito, un cordial saludo para él, gay. Para toda la comunidad boliviana que nos visita aquí en Colombia. Melgarcito, parece el hijo chiquito de Evo Morales. Bueno, esta mañana ya los había saludado así de que, como dijo el calzoncillo levantacola, estaránquilos que yo les paro el ánimo. Bueno, con ustedes el viejo chichi, que no es lo mismo que el chichi viejo. Y si alguien le pregunta, oiga, me lleva tal, dígale, pues sí, sí, el sí está de mola. Con ustedes su viejo chichi, recuerden, más relajado que un burro meciéndose en una maca. Don Rafa, ¿qué se siente uno mece ese en una maca? Ay, yo no sé. Ay, no, ay, no, nunca se ha mecido en una maca y ni se la han mecido, pues. Hombre. Oiga, por acá ando con el reporte de movilidades del barrio Las Ferias. Venga, mijo, ¿ustedes a dónde quedan las ferias, mijo? A la vez las fiestas, ferias y fiestas. Ferias y fiestas en Santas. Traje una parejita a uno de esos apartamentos donde los espejos los ponen en el techo, para que no se mire cuando duerme. Dicen por ahí, dígale, ahora en esos sitios no pasan películas eróticas. No, señor, ahora pasan, dígale, las reuniones del Congreso. ¿Por qué? Para que la gente se caliente más rápido. A propósito, a propósito, como yo también soy humorista, les tengo una adivinanza. A ver. Hágale. Dos viejas llegaron a un hotel pidiendo una habitación. ¿Qué hora es? Dos viejas llegaron cinco, cuatro. Dos viejas llegaron a un hotel pidiendo una habitación. ¿Qué hora es? Seis de la tarde. No. Hora de pagar. No. Hora de dormir. No. ¿Qué dice Wilman y Nicolás? Ay, hora de estar juntos. No. ¿Qué? Un cuarto para los dos. Les informó el viejo chichi que no es lo mismo que el chichi viejo. No. Lo tienes, Tata. En Tropicana. Oigan la nota. Lo tienes, Tata. Lo tienes, Tata. Lo tienes, Tata. En Tropicana. Para, 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 para. Ebra, en Colombia. Mañana juega el Cúcuta. Ay, hombre. Mañana juega el Cúcuta. ¿A quién? Hoy juega la América. Hoy juega la América. Pilas. Contra el Barranquilla. Vamos. Bueno, atención porque estos tips son muy útiles. Es decir que le tiene que poner cuidado muy bien. Porque escuche. Oigan, la propia bajada de caña, ¿no? No, escuche que este... Hice una cara como la de Santos anoche en el discurso. No, es que, es que mire, adelgazar o bajar de peso es de las cosas más... Más tenazes que pasa a una persona. Sí. Le cuesta mucho. Son de las cosas más difíciles de lograr. Se requiere de un cambio total, de un estilo de vida saludable y no todo el mundo tiene... Claro. Tiene esa voluntad. No. Voluntad. Para nada. Además, se ganan kilos y es lo peor porque después uno, tras de que no puede bajar, antes sube. Sí. Yo creo que desde ahora hay que comenzar a hacer dieta para comer bien en diciembre, ¿no? Aunque yo conocí a un tipo que perdió rápidamente 60 kilos. ¿Cómo? Se divorció. Es que mire, perder peso es como tener un billete de 100 mil. ¿Cómo? ¿Cómo así? Uno no quiere, pero toca cambiar. Oye, porque mire, si está buscando una buena estrategia para adelgazar, pero no sabe qué hacer para tener una manera saludable... ¿Qué? Atención, hay cuatro cosas que usted puede hacer todas las mañanas para conseguirlo. ¿Cuáles son? Primera. Mire, ¿por qué por la mañana? Porque las horas de la mañana son las más favorables para que el cuerpo queme grasa. Ya en la noche uno duerme como en la toma. En la noche ya el cuerpo descansa, después de múltiples tareas, entonces a la mañana siguiente, pues empieza ese nuevo día y hay que empezar lo renovado. Sí, tío. Lo primero, mire, levantarse de la cama por lo menos una hora antes de lo acostumbrado. ¡No! Esa es la primera cosa que recomiendo. Me tocaría levantarme a las dos de la mañana. No, yo ahora no, ya las dos también, no. Ahí empezamos mal, dijo... Es de las cosas más difíciles de lograr, pero si usted lo logra, permite dedicarle un poco más de tiempo al organismo. No, no. Prefiero ser gorda y dormilona, qué pena que se lo diga. No, maldita. Puede desayunar bien, puede estirarse, puede tomarse un licuado, un batido. No, mi amor. Pero eso es levantándose un poquito antes. La segunda, tomarse una bebida para activar el organismo. ¿Cómo, cuál? Cerveza. Recomendación, mire, agua tibia con limón, activa el organismo. Otra puede ser té de jengibre. Ajá. Esas dos cosas, lo primerito, apenas se levanten. ¿Tercera? Una pola, una pola lo activa uno y hágale, hijo de madre, a jartarse las demás. Miren, hacer ejercicio. Unas vidas. Bueno, eso sí. Puede caminar, puede estirarse, por ejemplo, si usted no puede salir de su casa, pero quiere estirarse, pues hágalos, acuesta en el piso, trata de tocarse los pies, bueno. No. Sentadillas, lagartijas, todo esto lo puede hacer en la casa. Eso se hace antes. La número cuatro, Tata. Porque por ningún motivo se debe saltar esa comida. La más importante. O sea, pero por ningún motivo. Y ojalá tenga muchas cosas ese desayuno. O sea, que usted quede completamente satisfecho. Tata, eso es cierto, porque hay gente que incluso dice orgullosamente, no, es que yo nunca desayuno. Pues le está haciendo, sabe el daño, claro. Se está haciendo. Y sabe qué, hay que tener en cuenta, masticar muy bien. Sí. Masticar muy bien da una sensación de llenura. Pero yo no entiendo ahí eso, por ejemplo, las vacas, según un estudio, duran 18 horas al día masticando y miren lo gordas que están. Entonces usted dice que hay que masticar todo. Pero no hay que comparar el cuerpo de la vaca con el cuerpo del humano, oye. Es distinto. Pues la vaca tiene cuatro estómagos, tú tienes uno. Sí. Pero imagínate. Bueno, aunque aparentan tres, pero tienes uno. Eso del deporte es relativo, vea. Las ballenas se la pasan nadando y son gordas. Sí. No comen carne y son gordas. Y son gordas. Entonces hay que mirar también qué deporte hace uno. Oye, hay vegetarianos y veganos gordos. También. Porque imagínese una picada, don Gedeón, dos sopitas y parrilla y usted vegano. Ah, no. Usted tiene que comer la papa, la yuca, el plátano y eso engorda más. En este caso sí, olvídese de las dietas cuando vaya don Gedeón, dos sopitas y parrilla. Abuelita, abuelita, abuelita. Ay, ustedes me hicieron antojar. ¿De qué? Del chorizo. No, y uno con un caba no dice cago en la casa. Un feliz amanecer para todos los colombianos que se suman a la presente emisión de 6 a.m., el horario más escuchado en la radio colombiana. El tropichó, el tropichó, el tropichó. Ah, su presentador Darío Arismendi. Ay, doctor Arismendi, me placé saludarlo otra vez en esta frecuencia. Y al lado está ese gran periodista, ese gran hombre de radio que tanto sabe de esto, César Augusto Londoño. Hola, abuelita. Ay, y el humor de chiflamicas. Y a su lado la inigualable, la insuperable, la única, la mejor, la sílpide de los radios. ¡Terecita, mamita! Abuelita. Extrañándote cómo te fue por allá en Buenos Aires. No, estaba arriba, abuelita. No, abajo, arriba. ¿En dónde? En Puerto Rico, abuelita. No, pero es que yo me quedé en el año pasado que fuiste a Buenos Aires. Ay, yo tengo una canción de Puerto Rico en mi viejo San Juan. Uy, buena canción. En mi viejo San Juan, cuántos años que sé. ¿Me acordé de usted? ¿La canta Javier Solís, no? Sí. Me voy, ya me voy. Pero un día volveré a buscar otra vez. A llorar otra vez en mi viejo San Juan. Ay, abuelita, canta bonito, canta bonito. Oigan eso. Por allá encontré a alguien y me acordé de usted porque tenía una tos parecida a la suya. Ay, me acordé de Flamentina. Oigan, no distancia. Súbale a Javier Solís, hágame el favor. ¿Ese no es Marco Antonio? Bueno. ¿Ese es Marco Antonio Solís? Ese no es Javier. No, no, no. Entonces debe ser el hijo que se llama Solísito Chiquito. Abuelita, ¿tiene chiste hoy? Claro que sí, hay chiste. Imagínese que un día nos fuimos con Napoleón, el marido mío. Yo ya saludé al elenco. Sí, abuelita. Y entonces resulta que nos fuimos ante el médico. Y el médico dijo, ¿usted cuántos años tiene, doña Flamentina? Le dijo, mierda, mal parido. ¿Qué? No, que tan querido que el mal marido mío. Entonces llegó y me dijo, ¿usted cuántos años tiene? Entonces yo le dije, noventa y cuatro, por decir una cifra. Y le dijo a mi marido, ¿y usted cuántos años tiene? El viejo también le dijo, ah, no, no. ¿Qué? Entonces le dijo, ¿cuántos años tiene? Llegó y le dijo, el marido mío le dijo, noventa y seis. Dijo, ¿ustedes no pueden volver a tener relaciones sensuales? Uy. Porque es capaz que alguno de los dos se muere. Ay, ¿le paro? Sí. Ay, por la noche, como a las cuatro de la mañana, yo me levanté y le golpeé la puerta a Napoleón. Me dijo, ¿quién es? Le dije, una viejita suicida. Ay, Napoleón, Napoleón, anda haciendo hasta lo imposible, ¿por qué? Para bajar de peso, porque es que Napoleón ya dejó de cantarle al pirulín. ¿En serio? ¿Ahora que le canta? No, eso es tan barrigón que le canta. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Yo le digo sopa fría. ¿Por qué? Porque la grasa no le deja ver el fideo. Es que Napoleón no tiene marcada la chocolatina, sino un kinder sorpresa. Yo ya saludé al elenco. Sí, abuelita. Y a Teresita. Sí, abuelita. Ay, Teresita, te extrañé tanto. Este plebiscito no es lo mismo sin ti. Ay, Teresita, yo soy tu ídolo número uno. Gracias, abuelita. Tu voz es irreconocible. Gracias, abuelita. Cuando la escucho en el otro programa que hace los sábados por la noche, Antología del Recuerdo, se llama. Ay, abuelita. Ahí en Radio Super. Ay, ese es fabuloso. No me lo pierdo ahí con Efraín Yepes Lalinde. ¿Quién ganó ayer lo de las votaciones? Querida, querida Teresita. No, abuelita. Sí, pero de hombre. ¿Quién ganó Turbá y López Miquel? Sí, abuelita. Y era re strepú. ¿Tú sabías que yo soy secretaria? Fui secretaria de Alberto Lleras Camargo. ¿En serio? Sí, un día me choqué porque yo estaba muy madura para él. Imagínate. Alberto, ¿y qué es la vida de Alberto Lleras Camargo? Él se lanza otra vez a algo. Oye, ahí murió. ¿Quién? No. Ay, Napoleón. Napoleón no sabe. Ay, Napoleón tiene tanta barriga que cuando toma tinto pone el pocillo encima de la panza. Y le sobra campo para cuatro limonadas. No, 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 no. Yo ya se lo di al elenco. Sí, abuelita. Ay, ¿por qué haces? Sí, abuelita. Eso ya no le está viendo la cara, abuelita. Puede decir, sí, venerable dama. Sí, venerable dama. Tómate todo el tiempo que quieras. Sí, ¿cómo no? Paola, mire, limpia que cayó en el tarjetón. Impreciso, cayó en el no. Límpielo, mire. Lo que más me preocupa... Paola. El marido mío está desayunando, casi le cae en la salchicha. Lo que más me preocupa de Napoleón es que entre más barriga, sus nalguitas son más juguetonas. Ay. ¿Sí? Yo ya saludo del elenco. Sí, abuelita. A Teresita también. Y por qué son más juguetonas, abuelita. Ay, deje de contar la historia a ustedes. Ay, ay, pa, ¿por qué sentarme en esto? Ay, eso que no le pasaba a Ricardito y al loro. Ay, el loro está preocupado. Ay, chuchillo. Porque imagínate que yo tenía entrenado al loro pa' Animalandia y ayer no dieron a Animalandia. No van a volver a dar a la abuelita. Que se les caiga ese rey, tín, si no me meten a mí. Mire, papá, paga el televisor que le cayó en la cara a la linde. Le decía, ay, ¿cuándo vuelven a dar a Animalandia? Pacheco, por favor, gelada, por favor. Ya le tengo el loro adiestrado a Pacheco. Lo que más me preocupa de Napoleón es que entre más barriga, las nalgas son más juguetonas. ¿Y eso por qué? Porque esas nalgas parece que estuvieran jugando a las escondidas.